revisa tus centavos lincoln 1982 letra d de denver podrías tener el tercero con valor de hasta 18 mil 800 dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins debido a que me han preguntado mucho sobre el centavo de lincoln 1982 y el valor que puede alcanzar en este vídeo vamos a aclarar cómo se debe de observar el centavo 1982 de denver bien anteriormente o años atrás se encontró un centavo muy raro de 1982 con la letra de fecha pequeña y con un peso de 3.1 gramos esto es un error de transición que no debería de ocurrir sin embargo hasta el momento se han encontrado dos piezas el primero que se encontró se subastó por la cantidad de 18 mil 800 dólares fue certificado por ngc como un grado de au 58 para los que son nuevos lo primero que debemos de observar es en la fecha 1982 este de su lado izquierdo es fecha pequeña si observan bien el número 8 la bolita de arriba del 8 es más pequeña que el de la fecha grande observen el número 8 en este centavo de fecha grande que no es valioso y es común y normal y observen que es más grueso el 8 el número 2 y también está más pegada a la fecha la fecha a la orilla o al rim en este de 1982 fecha pequeña el el 8 y el 2 están separados de la orilla la letra de también se puede observar más fina en el small date o el fecha pequeña muy bien amigos pues lo primero que deben de observar es que tenga la letra de lo segundo que sea la fecha pequeña como este números delgados y lo tercero que tenga un peso de 3.1 gramos o más si logras encontrarlo con un peso de 3.1 gramos fecha pequeña y letra de entonces has encontrado un tercer centavo valioso recuerden fecha pequeña letra de y peso de 3.1 gramos si tus centavos como este pesan 2.5 y como este pesan 3.1 son centavos normales y no son valiosos así que a buscar en tu alcancía repito 1982 fecha pequeña o números delgados letra d de la casa de moneda de denver y peso de 3.1 gramos te gustó esta información suscríbete a mi canal de numismática nos vemos hasta la próxima saludos amigos